En este día, bien novenoria, venimos a tenerte amar, eternamente nosotros se va a slasar, en el cielo eterno Señor, la presencia plata de la Virgen María. En este día, bien novenoria, venimos a tenerte amar, eternamente nosotros se va a slasar, en el cielo eterno Señor, la presencia plata de la Virgen María. Gracias por ver el video.